¿Qué es el desarrollo sustentable con el desarrollo económico y social? Vincular el desarrollo sustentable con el desarrollo económico y social no es una moda, es una necesidad apremiante. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hemos pugnado continuamente con una efectiva articulación del desarrollo social y económico con la protección y el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales. La iniciativa que presento ante esta Honorable Asamblea persigue dicho objetivo mediante la reforma al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así se pretende incluir una definición clara de lo que significa el desarrollo humano sustentable y que éste se convierta en el eje sobre el que se construyan políticas públicas en todo el país. Esta propuesta tiene su fundamento en uno de los ejes estratégicos de nuestra agenda legislativa, como lo es el desarrollo sustentable. Estamos comprometidos a fortalecer el marco jurídico a fin de que el desarrollo sustentable sea una política de Estado que articule el trabajo de los tres órdenes de gobierno y se preservan nuestros recursos. Este compromiso no es discursivo. Hemos sido consecuentes con este tema porque es una responsabilidad global de no asumirse con la seriedad necesaria, pondrá en riesgo a las nuevas generaciones. Si bien es cierto el artículo 25 constitucional establece que el desarrollo nacional debe ser integral y sustentable, la realidad que hasta ahora en nuestro país la política ambiental, económica y social se han conducido de manera completamente desarticulada y eso refleja en una carencia de resultados en los tres ámbitos. México tiene un enorme déficit en cuanto a la protección, conservación y preservación de sus recursos naturales. Las condiciones económicas han conducido al país en un estancamiento y lo más grave que persiste la gran brecha de desigualdad social que han conducido que las nuevas generaciones se vean acorraladas por la desesperanza y el hartazgo ya que su nación no les ofrece oportunidades reales de desarrollo. Estas afirmaciones se basan en datos que nos demuestran que aún estamos muy lejos de consolidar una política integral de desarrollo. Para ejemplificar la gravedad de la situación basta mencionar que según datos obtenidos del informe de la situación del medio ambiente en México, edición 2012, y de acuerdo a la Carta de Uso de Suelo y Navegación Serie 4 del INEGIE de 2011, en México tan sólo el 36% de las selvas y el 62% de los bosques son primarios. Asimismo, informe se refiere durante el periodo del 2003-2006 las emisiones nacionales de bióxido de carbono asociadas al cambio de uso de suelo forestal ascendieron a 7.189 gigogramos de bióxido de carbono, lo cual significa que alrededor del 10.3% de emisiones totales de CO2 en México fueron causadas por cambios de uso de suelo. Más datos preocupantes entre el 2005 y 2010, alrededor de 155 mil hectáreas fueron deforestadas anualmente por causas antropogénicas. En 2005 se emitieron alrededor de 71.2 millones de toneladas de contaminantes, de las cuales el 22% fueron derivadas de fuentes naturales y el 72% por fuentes antropogénicas. La disponibilidad hídrica en México se ha conducido sustancialmente. En 1950 era de 17.742 metros cúbicos por año. Para el año 2010 la disponibilidad por habitante fue de 4.090 metros cúbicos anuales. Este volumen se considera como una disponibilidad hídrica baja y la situación a futuro no es alentadora. Seguir postergando estos temas es una irresponsabilidad. La vialidad del país está en juego. Para Nueva Alianza es imperativo dirigir la política pública hacia un modelo de desarrollo con el enfoque integral entre los aspectos económico, ecológico y social. El artículo 25 de nuestra Constitución Política no contiene una definición clara del principio de sustentabilidad, si bien se hace referencia explícita a los aspectos económico-social de la sustentabilidad y se omite el aspecto ambiental, situación que deja incompleto el concepto de la sustentabilidad. La rectoría económica del Estado, vinculada con el desarrollo nacional y la planeación democrática, está consagrada en el párrafo segundo del artículo 25 constitucional. Sin embargo, sólo se refiere a los principios de estabilidad de finanzas públicas y del sistema financiero, dejando a lado el principio de la sustentabilidad, que es el objetivo primordial del desarrollo nacional. La insuficiencia y fragmentación del precepto constitucional vigente radica precisamente en que se instruye un modelo de desarrollo que no es integral, que deja a la protección del medio ambiente como una actividad de accesoria, cuando su trascendencia es toral, no sólo para el desarrollo, sino para su existencia del país. En Nueva Alianza tenemos una responsabilidad y una vocación al servicio, a la cual no renunciaremos. Por ello, insistiremos en que se establezca una definición concreta de lo que significa el principio de sustentabilidad y que debemos vincularse con la reforma explícita y específica con el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. Sabemos que tomar medidas necesarias para poner el desarrollo sustentable como un eje articular del desarrollo nacional es un desafío. Hacerlo afecta a muchos intereses. Esos obstáculos no son condiciones. Por el contrario, son una señal de que estamos en el camino correcto. Por eso, compañeras y compañeros, los invito a que se sumen a esta propuesta, a que seamos audaces y actuemos por México. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, Presidente. Gracias, Diputado García.